Por primera vez en la historia de la semana ambiental de la UCR, unos amigos de cuatro patas, rabos juguetones, miradas esperanzadoras y ladridos que parecían llamar a la lucha contra el maltrato animal, se ganaron la atención y el cariño de cientos de estudiantes de la universidad en la primera adopción de perros en la cercanía del famoso pretil de la UCR. Es la primera vez que traemos una actividad de esta, de adopción de perritos, lo estamos haciendo en conjunto con Territorios Aguates, que es una ONG que tiene más de 780 perros en un sitio por el lado de Arajuela y además con Super Perro que también nos colaboró para lo que fue el transporte para los perritos, pero sí es la primera vez que tenemos una actividad de estas y sobre todo lo hacemos para concientizar a las personas con respecto al maltrato animal y que además se puedan llevar un perrito para sus casas. Y es que la Universidad de Costa Rica en su temática ambiental también contempla a los animales y su población no es ajena a los temas de discusión nacional que deben de ser del interés de toda la población y desde luego de la academia. Bueno, nosotros en el marco de Semana Ambiental, que la comenzamos desde el lunes, nuestro eje, digamos, principal ha sido la campaña de No al maltrato animal, que está en este momento en discusión a nivel nacional y pensamos también que con una adopción de perros aquí en el Pretil, que es donde vienen más estudiantes, también concientizamos a las personas en este tema y además de que, como le reitero, nuestra línea, digamos, en Semana Ambiental fue el maltrato animal. Igual pueden ver la manta que está en generales, ¿verdad? Y la manta también está enfocada a lo que es el maltrato animal, ¿verdad? Yo creo que nosotros como Federación de Estudiantes tenemos que estar también, ¿verdad?, con temas nacionales como Derechos Humanos, con la Semana D, que fue la semana antepasada y sobre todo también con un tema como el de maltrato animal, ¿verdad? Nosotros no son cosas académicas, yo creo que uno en la universidad también viene a crecer también de forma personal también y profesional y eso también conlleva también una sensibilización hacia los animales, yo creo que para mí, digamos, como coordinador de ambientales es esencial en el tiempo que uno está en la universidad.